¿Qué hondísima, Master? ¿Listo para el nuevo episodio de Juegos Popis? Más listo que nunca. ¿Hay carambolas, pokebolas? ¿Producción, producción? ¿Esta no es mi voz? Le está llegando su segunda pubertad, Master. ¿Jugar nosotros hoy? ¿A qué chuchas? ¿Le gustan las trocas, Monstruo? Así es, me gustan muy grandes. Ya sabemos, Master, pero le pregunto por las trocas, Monstruo. Ah. De joven yo manejaba por las calles de Tangamandapio. ¿A poco usted manejaba trocas, Monstruo? Manejaba un puesto de tamales. Ah. Si vieras que bien me iba, de hecho tu mamá le hacía competencia a mi puesto de tamales. ¿Pero si mi mamá no tenía ningún puesto? No, pero vendía su tamal. Ahora ahora, más respeto para mi jefecita. Petronilo, ¿tú tienes algún sueño en la vida? Yo tengo un gran sueño, Master. ¿En serio? Tengo un sueño tan grande que mejor me voy a dormir. Llegar a estos niveles de comedia es muy peligroso. Mejor cambiemos el juego. Cambiemoslo antes de que alguien salga herido. Qué bonita música tropical, me recuerda a mi ídolo Bob Marley. ¿A poco se daba sus buenos toques mientras escuchaba al Bob Marley? Yo jamás consumiría sustancias estupefacientes. Es que cuando uno ya es estúpido no las necesita. Ah. Yo tenía un primo que todos los días fumaba marihuanas. ¿Y qué le pasó? El güey se dio un toque tan fuerte que se nos petateó. ¿A poco le hicieron tanto efecto las marihuanas? No. Es que el güey se subió a fumar a un poste de luz y se electrocutó el muy animal. Ah. Máster, nuestra comedia cada día se vuelve más peligrosa, hay que tener cuidado. Cambiemos de juego antes de que sea muy tarde. Mira, ese güey se parece a ti. No manche Máster, claro que no. Yo soy más veloz que Flash, el niño gorito de los increíbles y Usain Bolt juntos. Yo decía por lo gordo. No estoy gordo, soy de hueso ancho. No pos pinches huesos de mamut que te cargas mi estimado Petronilo. Ah. Máster, hay que tener mucha precaución, la barra de comedia está a punto de estallar. Un día estaba Pepito caminando. Máster deténgase. ¿Y en eso se encuentra una flauta en el piso? Máster la barra va a estallar. Pepito la recoge y dice voy a tocar la canción de Petronilo. Máster ya párele. Entonces Pepito levanta la flauta y se la mete por el... ¡Gracias!